Pero no me enoje. Yo creo que en su momento si estábamos como que molesta conmigo, yo creo que estábamos, 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 es que se votaron los amigos. No sé, no, lo acababa de decir ayer, contigo voté porque estaba enojada contigo, pero por ti yo no sé voté porque quería que te vayas. Bueno, ya hablaros conmigo, voy a preguntarle por qué. No tengo nada que hablar con ella. Bueno, eso sí. No, a mí no me importa la opinión de las personas que piensan en mí. Me importa la opinión de las personas que me quieren y sé qué personas me quieren, que es mi familia, tú, bueno, y mis amigos. En tres semanas si lo hace bien, ya va a empezar los resultados y cuando ella empiece, vas a empezar a cada vez más como que bajar más rápido y vas a ser cada vez más motivado y vas a ir al top. Mira, ese pantalón yo lo llenaba todo. ¿Te las pierdo? De verdad. Espera, quedaba. Oye, Hernán. Hernán. Y ahí yo dije como que, o sea, bye, porque no me gustó como me contestó y después me saludó y, o sea, normal, porque yo estaba cuando llegamos ahora y no me dijo ni hola, nada. Y tampoco es como que así, ¿no entiendes? O sea, no, porque si fuera por eso, o sea, yo no sé, qué sé yo, no me hablaría ni con series o ni con, ni con, o sea, obviamente yo sé que él es el más que ha tenido algún detalle, pero yo le dije como que la conversación, yo le dije, yo creo que yo he sido sincera contigo y yo le dije, y él me dijo como que, como si yo no lo hubiera, yo le dije, nosotros no hemos arreglado porque es la verdad, como que yo le dije, y yo le dije, sí, hemos hablado, pero no hemos tenido la conversación, o sea, las cosas siguen hasta el momento igual. Y, obviamente, pero yo no puedo mentir a lo que yo siento, ¿me entiendes? No puedo decir como que ya no siento nada, porque es que, o sea, no. Yo creo que tampoco me complique a mí como meterme ni preguntarle porque... No, 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 no. Pero, pero, ¿él se le va a pasar? ¿Eso se le va a pasar? No, 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 sí, pero, pues, por ahora, pues, yo no, nada, ¿por qué? Porque, porque no, no me sentí, o sea, nunca me sentí incómodo y este momento, pues, sí me sentí incómoda y ya. Yo solo quería como aclarar el tema, y me arden, o sea, aclarar el tema de que no me ha llegado, porque él está muy enfadado conmigo, pero ya quedó bien, ya quedó bien, y también me pareció muy madura darle que lo hubiera aceptado, porque yo hubiera podido seguir una línea de que no, y no, o sea, Yo pienso que también es tanta carga, no te sientas mal, tú eres una mujer milita, lo sabes. Sí, obviamente yo como que yo no quería que las cosas sucedieran así, obvio. Se le va a pasar, se le va a pasar. Hola, Rey. Hola. Es que ya hablaban de orina y no sé qué. Pues acá hablamos un pequeño de hoy. ¿Sabes que está hablando de lo fría que es Woldy? Y de lo fría que es Woldy. ¿Ah, sí? ¿Afirma? ¿Están hablando de eso? Sí. Me gusta esa charla. Afirma. No, no me gusta esa charla. ¿Corroborar esa información? ¿De qué es el confrío? ¡Un gorro! Ey, le preguntaste cómo estaba antes de preguntarle quién va a eliminar. No, no sé quién. ¿Le preguntaste cómo estaba antes de preguntarle a quién iba a votar? No. ¿No? Ay, Dios mío. ¿Sabes quién me ha perdido? ¿Te parece que te voy a mucho? ¿Quién no está lista? Oye, este... ¿Tenés corroboración de que Woldy es fría? Sí. No, o sea, ella me lo dijo. Bueno, de lo que yo he tratado a Woldy es reservada. No, pero saben que... Es reservada, pero no quiere decir que sea fría. Porque capaz si llegas a conocer a Woldy bien, capaz no es fría. ¿Les puedo decir algo? ¿Les puedo decir lo que hoy día pensé? No. ¿Qué? Hoy día cuando fui a... ¿Escuchaste, Luis? Tienes que sacar cita con soya porque es reservada. No, no, veas que chiquillo, soy demasiado reservada. Si vos me contás algo, juralo que yo no le voy a decir absolutamente a nadie, aunque me estén haciendo... Le ganan tacos de... Pero no sé. O sea, ahora te dice por qué le dio el ataque de pánico. Pero me da el ataque de pánico porque sé que no puedo decirlo. Y te tengo que cuidar siempre. ¿Verdad, Karina? ¿Tampoco no? No, para nada. Sí. No. Sí. Venga. Yo sí. Pero a veces se me muestran los ojos que... Que sí. Que sí. ¿Quién más? Pero no. O sea, la gente se daría cuenta que estás ocultando algo o que estás guardando un secreto pero no puedes. Sí, pero no sabes qué. Ah, o sea, yo me daría cuenta que me estás ocultando algo pero no me lo dirían. Jamás. Aunque vos me digas diciendo por favor. Mira, mira, por ejemplo. ¿Por qué no sabes lo que te digo? ¿Por qué no sabes lo que te digo? No sabes lo que te digo. Pero eso no se hace tanto a la gente. Pero es para que veas cómo se pone. Sí, en la gana me di cuenta de eso. Sí, mis ojos dicen mucho. Y era como un molino. Y en ese molino el sol entraba y nosotros viéndonos así. Entonces, parche. No sé. No sé. Sin qué, güey. Yo miraba y eran cosas súper normales. De una ciudad normal nadie se paraba ahí para tomarse fotos, güey. Pero el tipo que tomaba las fotos yo creo que ese más la tiene clarísima, güey. Hacía unas cosas que yo quedaba como, no. El dron, el río, el puente. Yo cuando llegué, yo dije, ah, la cosa tan fea. A ustedes nos mandan todos los viajes. Yo creo que nos iban a enviar la semana que viene. Pero qué bueno que la hayan pasado. Aquí ha pasado de todo. En dos días. Aquí ha pasado de todo. ¿En serio? No, nosotros seguimos en la misma. Otra vez. ¿Ustedes están qué? No, seguimos en la misma, pero estamos más tranquilos. Pero no hemos hablado. Pero todavía nos tenemos una conversación pendiente. Ven, yo te hago una pregunta. ¿Tú me escribiste una carta?